Vamos, ah, voy a esconder el, voy a esconder la pantalla Porque no me fío de nada, desconfía de nosotros, no Que siempre hay gente muy, uuuy, 105k para asegurar boludo Ay, duele hasta el seguro amigo, listo, asegurado Amigo, ya estoy nervioso, fuck Tengo gente a mi derecha corriendo, güey ¿Vendaga? ¿Aprendiz? lo estoy haciendo con tu con tu mp5 la fe que le tengo no existe no existe ok, vamos adentro un segundito hola un segundito ok hay gente abajo acá abajo ok no sé si estaba arriba es una mp7 o una mp9 ok ahí viene corriendo vamos a unir escucho muchos pasos uff que es abajo y y y y y y y Va a compensar un poquito la compra de la Thick con la pérdida. Esco lo que tiene una mierda, detesto los cascos. Vamos a sacar una... Ahí entré de escada a protegerte. Voy a revisar la otra solamente por descarte. Los pibes están abajo. Los pibes están abajo. ¿Hay alguien looteando? ¿Y ese metal dónde es? Me pregunto que sigue ese pibe ahí. Yo escuché dos. Escucho a alguien del otro lado ahora. Uy, 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 uy. Ok. Los de abajo creo que no se fueron todavía. Me encantaría lootear armas decente, bueno. De acá. Hay alguien corriendo a la derecha. Este es un NPC. Tiene pinta. Hay alguien corriendo allá. El player sigue ahí todavía. Campeando puerta 13, eh. Este puede estar arriba, eh. Este puede estar arriba, eh. Sigue escuchando el player ahí. ¿Madera? Sigue abajo ese pibe. ¿Qué armas de mierda, boludo? No, no. No, no. No. Hay alguien saltando a mi derecha. Hay players a la derecha también. ¿Qué haces evolution? Evoluciones. Tengo a alguien acá. Dos Demasiado por dos lados Díjeme repaquear 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 Una pistola amigo, dame algo más grande Como para llenar más la caja, ¿entendés? ¡Pura! ¡Amigo, no puede ser! ¡Mirá lo que es esto! ¡Pura basura! Una puta tos ¿En serio? ¡Ah, acá hay madera! Ok Todas las putas acá esas, amigo ¡No puede ser! ¡Han seatbelt!, ¿no puede ser? ¡Ah, ahora estoy en serio! 확 Tengo llave, sí. Está abierta esa extracción, eh. Cuidado. Ah, no. Pensé que estaba abierta. Tiene el barril. ¡Vamos! ¡GGS! ¡Exit located! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Uy, amigo! Le podría haber ido a los players de aquellos. A los que estaban ahí abajo. Pero creo que eran dos. Y además estaban cuidando... Estaban en el túnel. Y si eran dos, seguramente uno estaba cubriendo para cada lado. Yo qué sé, iba a ser muy arriesgado rusher ahí. Al menos no perdimos 6 millones en una raid. Y nos ganamos 6 millones para guardar armas. Lástima que son toda una basura las armas que agarramos. Pero bueno. Una lástima, Nero.